Por mucho que queramos disfrazarlo, ocultarlo, evitar hablar de él, el amor es lo más importante que existe en el universo. Algunos se enamoran en secreto y les cuesta dar el paso definitivo. Otros disfrutan de una relación que nos parece que será para siempre. Y hay quienes no encuentran a su media naranja y prueban otras hasta quedan con la definitiva. De lo que estoy seguro es de que hay una persona destinada para cada uno de nosotros. Y no nos debemos conformar con sentir a medias o gustar. Debemos buscar a la persona que nos quiera de verdad y por la que nosotros daríamos la vida. Tal vez para eso haya que llevarse algún chasco y sobrevivir a varios naufragios. Pero a lo mejor ese que rema hacia ti y que te lanza el salvavidas para salir a flote es justo la persona a la que tanto estabas esperando. Si hay algo que lleva consigo el amor es improvisación en todos sus aspectos. No eliges de quién te enamoras ni puedes elegir que alguien se enamore de ti. Pero cuando descubres que algo falla o que algo no está en su sitio toca improvisar también. E improvisas cuando el beso es diferente al que esperabas o su voz interior es diferente a lo que dice con la boca. El amor no envejece. Eres tú el que se hace mayor. El amor no discute. Eres tú el que le lleva a la contraria. El amor no se pierde. Eres tú el que no encuentra el camino. El amor no tropieza. Eres tú el que pone obstáculos. Fíate. Fíate de tu corazón cuando pienses con la cabeza. Enamórate sin miedo, sin trabas. Enamórate regalándote una oportunidad de querer a querer a alguien. Porque en cuestiones de oportunidades y de amor tú eres el único que realmente sabe lo que quiere. Piénsalo, viajero. Piénsalo, viajera.